¿Cómo se hace? Pero es chévere, esa es la actitud, no dudando en que ustedes saben. Cuando ustedes digan 16 a 25, como que, díganlo, pues no nos equivocamos, no nos equivocamos, y ya se puede pasar. Nada, pues correcto, lo de mí, ¿ya? Listo, bien. En este caso, miren que está en paso por paso. Cuando nosotros vemos un número racional, una fracción, que le va a dar Q, es lo mismo que, ¿sí? ver a cada uno de ellos elevado al Q, ¿sí? Y luego de eso, pues, se hace la operación. No se puede hacer nada más, ¿sí? A no ser que se pudiera sacar raíz cuarta en alguno de ellos y nos diera un número entero. ¿Por qué? Y por ya, digamos, no se puede ir a... ¿Todo...? Está aquí. Sí. ¿No se puede ir a la otra? Está aquí. No. Pues sí, claro, filas. Aquí lo que estamos haciendo es... Sí, es como... Cómo registrar el paso por paso mientras nosotros vamos tomando, ¿sí? Como la... El ejercicio. Sí, ustedes, por ejemplo, ejemplo, que es para responder esta pregunta. En el examen final va a aparecer, desarrolle la siguiente potencia, A, B, C y D. Y están las acciones. Usted en ese momento, si quiere hacer el proceso, pues, chévere. Pero que si usted llega y dice, Ah, no, muy fácil. Esto representa el valor que tiene la raíz. Este es el elevador que queda dentro de la raíz. Está en la respuesta. Usted ya está resumiendo, ¿sí o no? Pero hay unos que dicen, no, yo prefiero hacer el paso por paso para estar siempre. Eso depende de ustedes. Trabajos a lo que quieran. Desde... Al igual vamos a llegar al mismo resultado. O sea, que usted haga este paso hacia acá o haga este paso hacia acá. Da exactamente lo mismo. ¿Listo? Ya debería tener el trabajo si ustedes quieran hacer. Vamos entonces a continuar con el segundo. El segundo. Recuerden... Recuerden que... Aquí nosotros vamos a trabajar en equipo. ¿Listo? O sea, usted pasa al tablero. No está solo. ¿Cuántos trabajan? Dos, cuatro, seis. Y miren todos los que nos están viendo allá. ¿Listo? Entonces, el segundo. El segundo. Ese era el primero. Ese era el primero. Ah, no es de ustedes, seis segundos. Listo. Ahí va bonito. No importa si nos calcemos. Estamos aprendiendo. ¿Diezas el segundo? Ah, dice, un tres cuartos. Víctenme lo que hace falta. Eso es de ustedes. Tres cuartos. Ese era el segundo. ¿A dónde? Ese era el segundo de paréntesis. ¿Listo? Para... ¿Listo? ¿Igual? ¿Ese está mal? ¿Igual? ¿Listo? ¿Igual? La raíz de efecto, ¿no? Muy bien. ¿Pero te la vi? Entonces, la raíz de qué? De un tercio. De tres cuartos. Pero, ahora, ¿no? ¿Listo? ¿Tomás lo puede hacer? Y, Pinsy, vayamos comentando. Pinsy, cuénteme. Profe, con lo de dos quintos, yo no hice todo el proceso, sino que directamente yo puse que dos quintos era igual a raíz al cano dorado con ocho y ciento veinticinco. No hay ningún problema. Ya, ya como hemos hecho los ejercicios, ya está bien. Bueno, pero regresamos. No hay problema. No hay problema. La compañía que está en el tablero, si quiere preguntarnos algo bien, nos fila a nosotros. Nosotros podemos ayudar. O a los de la casa, tome la palabra, mire. La compañía que nos trató de mandar en el tablero nos hace la pregunta. ¿Será que hasta ahí o hay otro paso que hace falta? Vamos a ver que ya no. ¿Quién nos quiere ayudar ya en que está en casa? Sara, ayúdenme a hacer eso. ¿Sara, sabe yo? Sí, usted. Ah, sí. Yo puse raíz de cuartos, yo puse el igual y raíz de tres meses, y lo dejé hasta ahí. Bueno, ¿cómo nos tocó la verdad? Sí, perfecto. Sí, perfecto, bien. ¿Qué pasa ahí? Miren que, doctor, te dice la compañía, eso es exactamente lo mismo. Aquí solo vamos igual, ¿cierto? Y esta, cuando es raíz, recuerden que no es necesario. Pues, nos acompañará lo colocó, pero no es necesario. No es necesario colocar estas, porque cuando está sólita, se nos queda el cuadrado. ¿Listo? Es para tenerlo en cuenta. Y no es necesario colocar este uno, porque sabemos que si no colocamos una, la propensión. ¿Listo? Esto de acá nos indica que, de igual forma, miren, cuando tenemos esto elevado al cubo, quiere decir que este y este está elevado al cubo. Lo mismo, cuando tenemos raíz, quiere decir que raíz cuadrada de tres, raíz cuadrada de cuatro. Entonces, expresémoslo aquí. O sea, es lo mismo, solo que arriba queda raíz de tres, arriba, sobre raíz de cuatro. ¿Sí? No, coloquemos nada más, raíz de tres, arriba, raíz de tres, sobre, ahí el tres, sobre el tres, ahí, adentro, 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 sobre, todo, pero complejo. O sea, esto, filas, ¿por qué esto es así? La raíz sobre la raíz de cuatro. Miren que eso es importante. Eso es muy importante, miren que cuando llegamos a once, y uno hace un dictado, pues ustedes deberían haber dictado programas de español, ¿sí o no? O que uno debería, no, en matemáticas también. Entonces, digamos que yo les estoy dictando a él, entonces miren que le estoy dictando y muchos de ustedes están en el área en el pablerón. ¿Cómo se escribe eso? Igual, cuando uno era pequeño, se les hagan dictado coma, dice acá. ¿Sí o no? No, es lo mismo, entonces, bien, ahí ya expresamos lo que teníamos en el paso anterior. A tres, no, sí se le puede sacar raíz, a veces se le dice que no, pero sí se le puede sacar raíz. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llegamos a la raíz de tres, ¿qué pasa? Nos da un número décima. Y no, siempre en un número racional, se dejan en números enteros. Por esa razón, entonces, escribamos igual. Igual, dejamos la raíz de tres en el numerador, ¿cómo está? ¿Listo? Raíz de tres. Sobre la raíz de cuatro, sí, es un número exacto. ¿Cuál es la raíz de cuatro? Dos. ¿Por qué es dos? Porque recuerden que para no ver allá la raíz, en este caso, es una raíz cuadrada. O sea, la raíz de dos. Hay dos multiplicados que es lo mismo. Perfecto, bien. Ahí se nota que si están atentos allá. No, pero entonces sí la raíz, porque ya les sacamos raíz de cuatro en dos. No, ya abajo. O sea, abajo en el denominador solo queda dos. O sea, ¿sólo le borró el que? No, 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 no. En el denominador. No, solo la raíz, quita la raíz de dos. Y de dos. Eso, perfecto. Listo, muchas gracias. ¿Qué es eso? Venga, déjame a investigar sobre la nota. Ok, pues. Bueno, entonces, mire aquí, eso es importante. Si usted, al menos, es bueno para el dictado de matemáticas, todo lo que está escuchando, usted lo va escribiendo aquí. Pero si usted está muy bien, o sea, para el dictado es regular, pues aquí se vuelve un 8. ¿Listo? Entonces, ahí, perfecto. Está bien. ¿Alguna duda o pregunta eso? Todo claro. ¿Listo? Por esa razón, usted queda raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? O raíz de 3,5. Bueno. Da igual. Vamos a que los... Los que están en casa, si tienen alguna pregunta, pues por favor, van haciendo la pregunta. Ahí abajo. Yo creo que va bien. Sí, están cansados. No hayan hecho algo o no habían comentado. No hayan hecho algo. No pueden hablar. No olviden colocar la fecha del día de hoy, aunque ya lo estamos a copiar. Profe, ¿esos ejercicios los debemos volver a copiar con el proceso largo? Eh, no. Miren que no creo, no veo necesario. O sea, yo este ejercicio de los estudiaciones es para los que aún tenían dudas. O los que se hacen los locos y esperan a que nosotros las vamos a copiar. Eso es. Hay varios objetivos en este tema. Pero si usted ya lo hizo, no, perfecto. Si puede participar, haga. O sea, participe o ya usted está como seguro de que... Después hablamos de los que dejaste ayer, ¿sí? Sí. Sí. Eh, usted es zurdo, ¿cierto? ¿Puede ser de complicar? Sí. Es que lo veo allá. Pero bueno, bien. Un... Listo. ¿Cómo nos quedaría? Listo. Ahí ya está bien expresado. Raíz cúbica de 1 sobre 27. ¿Sí? Raíz cúbica de 1 sobre 27. ¿Qué más se hace ahí? Tranquilo que aquí la llevamos y no sabe que es un tema. Sí, me da. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, ya terminamos aquí. Bueno, aquí entonces, sí quedó así, bueno, raíz cúbica y raíz cúbica. Perfecto, muy bien. Así les dan unos test para esto. Listo, ¿cuál fue el resultado? ¿Alguien mencionó el resultado? Ya que ahí va a aparecer, yo lo sé. ¿Cuál fue el resultado? ¿De todo? Sí, de todo, de todo. ¿Los queda un tercio? Sí. ¿Los queda un tercio? El resultado es un tercio. Ahí va bien, perfecto. Es que, ¿qué pasa? Aquí vamos a aplicar lo que vimos ya en las clases anteriores, ¿no? ¿Cómo podemos expresar un número como potencia? Como potencia nos referimos a una base, a un exponente. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí, voy a probarle ahí, pero muchas gracias por la colaboración. Listo, se puede explicar. Miren que aquí, este número yo lo puedo representar, referen que si tenemos el exponente que sea el mismo valor, que es de la raíz, la raíz y el exponente se cancelan. Entonces uno dice ahí, se elimina, da cero. Bueno, entonces, este uno de aquí lo puedo representar como uno al cubo. Y este veintisiete lo puedo representar como... ¿Cómo? Tres al... ¿Al cuadrado? No, ¿por qué tres, cuatro, tres, nueve? Al cubo. Al cubo, sí, por allá. Al cubo. Entonces, miren, ¿cómo puedo representar esto? ¿Cómo hago o qué número? Sí, qué número se utiliza como base. Como base es que tres, ya sabemos. Pero ¿qué exponente colocamos para que lo de? Veintisiete. Tres. ¿Por qué tres por tres? Nueve. ¿Y nueve por tres? Veintisiete. Eso es lo que hacemos. Pinas, ¿por qué hay? Estudiando la introducción de lo que son logaritmos. Eso es lo que uno tiene que aceptar ya no lo ganemos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí perfecto. Pero entonces, ¿cómo lo expresamos? La raíz cúbica de uno al cubo. ¿Listo? Y la raíz cúbica de tres al cubo. ¿Qué pasa ahí? Este, esto, esto, y esto, entonces nos da un tercio. ¿Listo? Y ya. Y esos eran los tres ejercicios. Recuerden que el objetivo de esto era aclarar los que todavía tenían dudas. Ayudar a los irresponsables que esperan que nosotros trabajemos para ellos. Y, bueno, hay otros más que no me acuerdo en este momento, pero era eso. Entonces, muchachos. En este momento, me acaban de notificar, ¿sí? Teníamos dos horas, pero no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pinas, porque quede claro el trabajo. O hasta dónde. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. ¿Listo? Terminamos ya. Como tal, exponientes hasta ahí. Pero la planeación que yo tenía es la siguiente. La planeación que yo tenía era continuar con logaritmos. Tengo el espacio acá. Lo voy a asignar. Lo asigno, pero ojo, escuchen porque es que después dicen cosas que no son. Ojo, ¿sí? Entonces. La tarea se llama conceptos básicos de logaritmos. Ustedes van a tener una tarea muy simple. Mirad el video que está ahí. Ya. Mira, mírenlo. Para que cuando lo veamos aquí en clase, usted ya esté empapado del tema y pueda participar. Lo que vamos a hacer es ver los ejercicios que están ahí, mirar detalle por detalle de logaritmos y continuar con eso. ¿Listo? Esa era la planeación del día de hoy. Entonces, lo habilitó. Pilas. No van a apuntar nada. Esa es la pregunta que puede surgir. Y apuntamos. No, tranquilos. Yo modifico la hora ahí y no hay ningún problema. Solo la tarea es, o el ejercicio que deben hacer, es ver el video. Aquí ahora lo pueden ver. Es un video de 7 minutos. Entonces, en cualquier momento de aquí, antes de la próxima clase, que es mañana. Y mañana ya aprovechamos al máximo las dos horas. ¿Listo? Ese sería, pues, de hoy. Ya lo estoy aquí asignando. Regálame un segundo de una vez para que quede asignado. Y entonces comenzaríamos con eso el día de mañana. Le voy a quitar la hora. ¿Listo? La fecha de entrega se la voy a cambiar. Se la dejo sin límite, por lo mismo, para que no se preocupe. Asigno. ¿Listo? Los que quieran adelantar también las metas, desempeños y valoración continua lo pueden hacer. Perfecto. Y mañana empezamos entonces con ello. Otra cosita. No olviden que para mañana, tengo que quedar ahí en la grabación, para que no se vaya a pasar. Esta semana diríamos que es la última que vamos a adelantar, que nos quedaría lo de logaritmos. Nos quedarían faltando unas cositas, pero yo sé que vamos a alcanzar. Y las últimas clases voy a sacar dos notas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La de siempre, de todos los periodos, autoevaluación. Pero en esa autoevaluación ya no va a ir incluida la cámara activada. O sea, ahí, esa autoevaluación usted lo hace participación, asistencia, bueno, los aspectos que mencionamos en el periodo pasado, pero cámara no. ¿Por qué? Porque va a haber una nota independiente, cámara. ¿Listo? Entonces, en una de las clases yo empiezo a llamar uno por uno y empiezo a mirar. Yo digo, tal estudiante. Y yo ahí ya, uno ya sabe si tu cámara activada y tal. Entonces, voy dando la nota de una vez, la voy colocando. Para que lo tengan en cuenta. ¿Los tienen excusa de la cámara? Ah, no, los que tienen excusa, pues perfecto. Entonces, profe, recuerde que yo en las excusas se la pasé. Y entonces, ojalá, esas últimas clases, porque nos falta esta semana, ya que es martes, cuando menos terminemos ya es viernes. Nos queda la próxima, o sea, digamos que dos semanas que no son completas porque está el día de los exámenes y eso. ¿Sí? Entonces, y mire lo que sucede. Hoy solo tuvimos una hora. Entonces, a partir de ello, tengamos listas. Si usted tiene su excusa, tengan la lista. Profe, mire. Profe, tal. O sea, comprueba. No nos vamos a poner a inventar y a mirar en supuestos. No. Hablando claro. ¿Listo? Entonces, muchachos, los que están en casa, dejamos hasta ahí. Que tengan un excelente día. ¿Cuál es la explicación? Vamos a tener dirección del grupo de 8 a 9. Por eso es que dejamos la clase hasta acá. Entonces, muchachos, los que están en casa, filas a las indicaciones. Para que estén pendientes. Y nos vemos el día de mañana. Menos mal, mañana tenemos dos horas. Que tengan un excelente día, muchachos. Chao, profe. Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao.